Hola, muy buenas, mi nombre es Jorge Angulo, soy dermatólogo en Madrid, España, y en este próximo vídeo voy a hablaros sobre los diversos tratamientos de que disponemos en dermatología para tratar las verrugas víricas. Así que, atentos y empezamos. Como ya he comentado en algún otro vídeo, por aquí dejo el enlace a este vídeo, las verrugas víricas son lesiones cutáneas producidas por la infección de un virus, el virus del papiloma humano o VPH, que lo que hace es infectar las células del epidermis, los queratinocitos, induciéndoles a proliferar de una forma mucho más rápida y desordenada y formando entonces lo que es la verruga propiamente dicha. Nuestro sistema inmunológico es capaz de crear las defensas y los mecanismos necesarios para que finalmente consiga controlar, eliminar este virus o enquistar, evitar su replicación para que siga proliferando y formando más verrugas. Por lo tanto, las verrugas víricas finalmente van a acabar desapareciendo de forma espontánea gracias a nuestro sistema inmunológico. Lo que pasa es que en muchas ocasiones esto es un proceso que puede tardar bastantes años en ocurrir. Por lo tanto, los dermatólogos disponemos de distintos métodos para tratar de eliminar estas verrugas antes de que lo hagan de forma espontánea. Para ello, entonces, disponemos según el número de lesiones, el tipo, el tamaño, la localización, disponemos de distintos tratamientos en dermatología para eliminar estas verrugas. Y a continuación voy a pasar a comentaros cuáles son. Algunos de ellos van dirigidos a eliminar, a destruir la verruga propiamente dicho y otros van dirigidos a potenciar la inmunidad contra el virus para favorecer su eliminación, evitar su replicación. Y algunos de estos tratamientos combinan ambos efectos, el de destruir la verruga y potenciar la inmunidad propia para eliminarlo. En general, los tratamientos para eliminar las verrugas los dividimos en dos tipos. Más de tipo físico, que ahora vamos a ver cuáles son, que generalmente los realizamos nosotros, los dermatólogos, en la consulta propiamente dicho. Y más tratamientos de tipo químico, que suelen ser productos que, ya sea por corrosión o por distintos efectos, pues eliminan la verruga. Y suelen ser tratamientos que pueden realizarse, la mayor parte de ellos, a domicilio, por parte del paciente. Dentro de los tratamientos físicos, los que realizamos en la consulta, y generalmente nosotros mismos, los dermatólogos, en primer lugar tenemos lo que llamamos la crioterapia, que es aplicar nitrógeno líquido sobre la verruga. El nitrógeno líquido está a una temperatura muy baja, casi a 200 grados bajo cero, y lo que hace es congelar las células que forman el virus. Aunque en ocasiones puede requerir el uso de varias sesiones de crioterapia, separadas por un par de semanas, más o menos, para conseguir eliminar por completo la verruga que estamos tratando. El segundo de los métodos físicos de que disponemos sería la cauterización de la verruga mediante el uso de electrovisturí o el uso de láseres, como el láser de CO2, para destruir la verruga localmente, en este caso con luz láser o con energía eléctrica para directamente quemar esa verruga. También es verdad que en algunas ocasiones, suelen ser casos muy concretos, depende de dónde esté localizada la lesión y demás, podemos recurrir a la cirugía propiamente dicha, es decir, extirpar esa verruga para hacer que desaparezca de la zona. Pero no suele ser un tratamiento que utilizamos de forma inicial, ya que eso conlleva una cicatriz secundaria que a veces puede resultar incluso peor que la propia verruga que, como hemos comentado, acabaría desapareciendo de forma espontánea. Dentro de los tratamientos químicos, los que generalmente se suelen realizar a domicilio por parte del paciente, salvo algunas excepciones de productos que son muy, muy agresivos y no, y lo realizamos nosotros aquí en consulta, el tratamiento fundamental de estos químicos sería el ácido salicílico. El ácido salicílico es un potente queratolítico. ¿Qué es esto? Pues que va, digamos, produciendo la ruptura de los puentes de unión entre los queratinocitos de estas células, entonces va haciendo que se elimine con más facilidad y de esta forma ayudamos a que se elimine más fácilmente la verruga. En otras ocasiones podemos utilizar otro tipo de productos o ácidos como el ácido tricloracético, la bleomicina, el 5-fluorouracilo, la cantaridina, el ácido fórmico, que también tiene un efecto corrosivo, destructivo local de las células que favorece que la verruga acabe desapareciendo. Muchos de estos productos son muy potentes y generalmente los utilizamos nosotros aquí en consulta bajo nuestra supervisión o directamente bajo nuestra aplicación, pero suelen ser eficaces también algunos de ellos. Y dentro de este grupo de tratamientos químicos también disponemos de algunos que tienen capacidad inmunomoduladora. Como comentábamos anteriormente, intentan potenciar también la respuesta inmunológica contra el virus. Fundamentalmente dos productos, el imiquimod y las sinecatequinas. En algunos casos ya muy, muy, muy concretos, pues incluso se pueden utilizar tratamientos sistémicos, con tratamientos con retinoides sistémicos que pueden tratar casos muy especiales de lesiones múltiples o centenas y centenas de lesiones generalmente asociadas a pacientes que tienen algún tipo de inmunosupresión. Pero esto ya son casos muy aislados y para nada son tratamientos que utilizamos en la práctica clínica diaria. Y como es lógico, muchas veces nosotros en consulta los dermatólogos indicamos tratamientos combinados, es decir, algo que hacemos en consulta y luego mandamos al paciente algún producto para que vaya realizando también en casa entre las sesiones de los tratamientos en consulta. Y en mi experiencia, pues esto es lo que suele alcanzar un índice mayor de eficacia y de resultados positivos en su tratamiento. Así que nada más, espero que os haya gustado este vídeo de nuevo. Si no estáis suscritos al canal, hacedlo porque también ayuda a que los vídeos se difundan más fácilmente a otras personas para que puedan conocer el canal. Cualquier comentario o duda que tengáis, por supuesto, dejadla en la sección de comentarios aquí abajo que estaré encantado de responderlas. Y nada más, me despido. Hasta el siguiente vídeo. Un saludo y hasta luego.